Un grupo de jóvenes estudiantes, Anne, Brigitte y Helen se visten para salir de fiesta, colocándose el sujetador apretado para resaltar sus pechos. En la fiesta bailan, acercándose a algunos chicos, habiendo uno, Gaspar, que entabla conversación con Anne y le dice que puede adivinar qué es de letras, aunque ella no le da demasiada importancia. Son amigas de Jan, un compañero de estudios, y le dice a él que hay otro grupo de compañeras que la vigilan, la critican y la llaman zorra. Al día siguiente, en clase, el profesor Borneck le hace analizar un poema de Aragón. Brigitte y Helen le piden luego a Anne que las ayude, teniendo miedo la primera de no sacar una buena media, lo que le haría volver al tractor. Tres semanas. Los fines de semana Anne va a casa de sus padres, que tienen un bar en un pueblo, debiendo caminar durante varios kilómetros, debiendo pararse para refrescar su cara en una alberca, notando su madre cuando la ve que está muy pálida y su madre le dice que puede tener unas décimas. Su madre presume con sus clientes, asegurando que su hija se graduará con matrícula de honor. Aprovecha también la visita para ir a ver a su médico, al que le dice que tiene una especie de calambres en la zona vaginal. Le pregunta si se le retrasó la menstruación, diciendo ella que no ha tenido relaciones sexuales nunca, pese a lo cual el médico le dice que está embarazada. Ella le pide que haga algo, diciéndole al doctor que ni puede hacerlo ni debe pedírselo, pues cada mes hay muchachas que lo intentan y mueren. Empieza a observarse en el espejo y a consultar en la biblioteca libros que tratan el tema del embarazo. Una compañera de la residencia se queja de que toquen sus fiambreras, siendo ella que tiene más hambre debido al embarazo quien lo hace. Cuatro semanas. Decide ir a ver a otro ginecólogo. Le da sus datos y le indica que nació el primero de septiembre de 1940 y que está en la residencia universitaria, contándole que está embarazada y que quiere continuar con sus estudios, pidiéndole al doctor que se marche cuando ella le pide que le ayude, aunque finalmente le entrega una receta de algo con lo que, le dice, le bajará la regla. Compra la medicina y se la inyecta. Más tarde, en clase, ve que alguien metió en su libro una foto con una pareja haciendo el amor. Cinco semanas. Anne empieza a tener náuseas y a vomitar. Van al campo y Gaspar, que juega al fútbol con sus amigos, se acerca al hacerse una herida pidiendo un pañuelo, curándola a Brigitte, que les dice luego a sus amigas que sueña cada noche con acostarse con alguien, aunque espera que sea el adecuado. Anne le dice que aunque te quedes embarazada hay soluciones, diciéndole Brigitte que está loca y le pide que no diga eso ni en broma. A la salida de clase, Anne le pregunta a Jan si conoce a muchas chicas, preguntándole si conoce a alguna que ya lo haya hecho, para confesarle luego su problema, diciéndole que no quiere quedárselo, por lo que le pregunta si conoce a alguien, aunque él la mira despectivamente y se aleja. Pero ella lo sigue hasta su casa. Allí le cuenta que es de un chico que es de burdeos y estudia ciencias políticas al que conoció en una librería. El chico había ido de visitas a casa de su tía y se veían en un hotelito cerca de la estación, aunque no sabe lo de su embarazo. Jan le pregunta si le gustaba hacer el amor con él, de forma morbosa, lamentando ella haber ido, viendo como él le pide que le dé un beso, diciéndole que, como ya está embarazada, no pasa nada. Siete semanas. Al final de una clase, y tras repartir los exámenes corregidos, el profesor le pregunta si va a dejar los estudios, y le pide explicaciones y le pregunta si tiene problemas en casa, aunque ella no le cuenta lo que le ocurre, advirtiéndole al profesor que sus notas deben mejorar. Vuelven a salir de fiesta y baila con un chico, aunque los interrumpe Gaspar, que le dice que tiene que hablar con ella y la invita a salir a dar una vuelta con él, aunque antes de salir se acerca a ella Brigitte para impedírselo, apareciendo también Jan, no entendiendo la actitud de ambos, que hacen que se marche el muchacho. Luego sus dos amigas se la llevan de regreso a la residencia y le preguntan qué le pasa, pues saben que algo no va bien, mostrándoles ella su vientre y asegurando que no piensa tenerlo y que deben encontrar a alguien, mostrándose Helen dispuesta a ayudarla, pero no Brigitte, que dice no quiere acabar en prisión con ella y que a ellas no les incumbe. Finalmente llama a Máxime, su novio de Burdeos, y le cuenta que está embarazada, aunque le dice que no va a quedárselo. Su madre se preocupa al observar que no quiere estudiar, y le pregunta si cree que con esa actitud aprobará los exámenes. Decidida a deshacerse del feto, desinfecta una aguja de hacer punto y lo prepara todo, poniendo agua al lado para, tumbada en el suelo, y valiéndose de un espejo, introducirse la aguja por la vagina y abortar, sufriendo un tremendo dolor. Va al día siguiente a ver de nuevo a su primer médico y le dice que no le dejó elección, diciéndole él que no está de acuerdo con lo que hace, aunque entiende sus motivos, pues es muy duro ser madre soltera tan joven, teniendo toda la vida por delante. Ella dice que le gustaría tener un hijo algún día, pero no un hijo en vez de una vida, pues le tendría rencor y no cree que fuera capaz de quererle. El doctor le dice que le gustaría poder decirle que lo consiguió, pero el feto aguantó pese a que sangró, pues fue porque se arañó las mucosas, no entendiendo ella nada, pues, lo hizo todo, lo de las inyecciones y las agujas. Preguntándole el doctor de qué inyecciones habla, confesando a que fue a ver a otro doctor, preguntándole si le recetó estradiol, respondiendo ella que sí, diciéndole el doctor que los médicos que están en contra del aborto lo mandan y eso sirve para reforzar el embrión. Y la anima a aceptarlo, diciéndole que no hay alternativa. Nueve semanas. Viaja en tren hasta Burdeos para ir a ver a su novio Máxime, que se sorprende cuando ella le cuenta que no encontró una solución, lo que le enfada, pues se le esperaba pasar unos días divertidos con otra pareja de amigos, pidiéndole que no les cuente nada. Van con ellos a la playa y les cuenta que estudia letras en Angulema, diciéndoles que las relaciones a distancia son complicadas. Han se muestra hostil y él le pregunta luego si ha ido para castigarle, diciendo que quiere su ayuda, diciendo el que lo intentó, quejándose ella de que, para pasarlo bien esté ahí, pero que para lo otro deja que se las apañe ella, diciéndole el que si se marcha no volverá a verle, no entendiendo que pensarán sus amigos por su actitud. Él le pregunta qué hará, preguntando a ella si de verdad le importa mientras se marcha, haciendo auto-stop. Pero en clase se muestra dispersa y ni siquiera se entera de qué hablan, advirtiéndole al profesor que es muy probable que no consiga una plaza en la facultad. Diez semanas. Una noche la despierta su amigo Jan, que le pide que baje y la lleva a ver a otra estudiante, Leticia, que dice que le ayudará. Leticia le dice que le dará el teléfono de una mujer, la señora Riviere, que es la que le ayudó a ella y tiene experiencia y es limpia y hierve los instrumentos, advirtiéndole que es muy doloroso. Y ella tuvo la suerte de no acabar en el hospital, donde es una lotería, pues algunos doctores ponen en su informe que es un aborto espontáneo, pero otros ponen aborto provocado y si no mueren, acaban en prisión. Le dice que le costará 400 francos por adelantado, ofreciéndose a prestárselos, aunque ella dice que se las apañará. Para ello vende sus libros y todas sus cosas de valor, diciendo que lo vende para conseguir dinero para un viaje, pudiendo observar cómo sus amigas no se dirigen a ella. Llama en efecto a la señora Riviere, a la que le dice que es urgente, diciéndole a la mujer que vaya el lunes al mediodía, dándole su dirección. En el baile vuelve a hablar con Gaspar aprovechando que en esta ocasión no están sus amigos, y, como ve que no tiene buena cara le pregunta si tiene algún problema, diciendo ella que la soledad. Ese día sí puede salir con él sin oposición y hacen el amor. Observa a sus padres riendo al escuchar cómo cuentan chistes en la radio y le produce ternura. Abraza luego a su madre antes de regresar al colegio, algo que sorprende a esta. 12 semanas. Acude a la dirección que le dieron, donde la señora Riviere le dice que está justo al límite, pero que aún se puede, dándole ella el dinero. La mujer le pregunta si sangró mucho cuando perdió la virginidad, diciendo ella que sí, comentando la mujer que tiene suerte de estar allí, pues algunas utilizan lejía, no extrañándole que se mueran, pidiéndole que no grite, pues si lo hace no seguirá, pese a lo cual no puede evitar dar un grito. Tras terminar le indica que no debe tocar nada. Que no toque la sonda. Que al principio verá solo un hilillo de sangre y luego saldrá el resto. Regresa al aula para hablar con el profesor, pues, dice, quiere pedirle algo, solicitándole lo que dio en las últimas clases, para poder presentarse a los exámenes, diciéndole el que lleva demasiado retraso. Aunque ella asegura que se pondrá al día, preguntándole a qué se debe ese interés, diciendo ella que no podía estudiar, pero ahora sí. Vuelve, en efecto, a estudiar. Pero pasan los días y se preocupa. Regresa por ello a casa de la mujer que le hizo el aborto para decirle que no ha funcionado. La señora Riviere le dice que no pueden hacer nada, pues poner una segunda sonda no es buena idea, pues su cuerpo no ha reaccionado bien y puede haber complicaciones, por lo que, si quiere hacerlo, será bajo su responsabilidad, aunque ella acepta asumirla. Sale muy débil, tanto que casi no puede andar debido al dolor, que aumenta por la noche mientras está en la cama. Le escucha una compañera, Olivia, y va a verla, aunque ella le dice que no le pasa nada y que no diga nada, pidiéndole luego, cuando va al baño, que le lleve unas tijeras y que le ayude, pues ella no llega y no puede, debiendo hacer el corte Olivia pese a su miedo, viendo que sangra mucho, por lo que le dice que debe ir al hospital, tras lo que sale asustada gritando y pidiendo un médico y le pide que aguante. Se la llevan delante de todas sus compañeras al hospital. En este, la enfermera pregunta al médico que la atendió que pone en el informe, indicando el médico, aborto espontáneo. 5 de julio. Ana acude a los exámenes como sus compañeras. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte ya que subiré más vídeos así.